Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de ir que bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video de build UHC Así es como estarán viendo el día de hoy voy a estar enseñándoles algunos tips pues para mejorar en esta modalidad de UHC, de build UHC Como ustedes quieran llamarle, 3 a 5 tips más o menos y también les voy a dar algunos consejillos que yo les recomiendo que hagan para ser más buenos en la modalidad Así que pues yo creo que estoy aquí con mi compañero que me va a ayudar, va a ser como mi conejillo de indias que me va a estar ayudando a demostrarles todas estas técnicas del día de hoy Así que pues nada gente vamos a ir con la primera Y bueno pues la primera técnica que les voy a enseñar va a ser la de el road trick que consiste básicamente en dar un cañazo y después de darle un hit, un crítico y saltarle Más que nada es muy fácil, es difícil cuando lo explico o sea de entenderlo Como pueden ver gente cuando das un hit normal pues le quitas un corazón ok, un corazón Y cuando das un crítico que es un golpe saltando pues le quitas un corazón y medio ok Y pues cuando haces un road trick un crítico le quitas uno y medio, cuando haces un golpe normal un corazón Pero quieren ver cuánto quitas cuando haces road trick gente, aquí vamos eh Como ven eh le quité eh 5 de vida ok, que sería más o menos 2 corazones y medio Y en cuestión de un momento ok, ya que pues si doy hits normales este es más lento Eh pero en cambio con un buen road trick Vean lo que le quito o sea es súper rápido men y es súper efectivo Así que pues se los recomiendo mucho ok Y más que nada se los recomiendo para cuando el vato te esté siguiendo, mira ven Marco Cuando te esté siguiendo eh el vato ya que pues te da tiempo a hacer esto ok Te da tiempo a darle un cañazo y hacer el road trick ok Así que pues esa es la primer técnica gente, vamos con la siguiente Y bueno pues otra técnica que les voy a enseñar es una técnica que es bastante utilizada en los rangos más altos Este como diamante 5 o masters, incluso hay masters que utilizan esta técnica Eh pero más que nada diamantes no y esmeraldas Eh pues es una técnica bastante, bastante útil para ser más críticos Y para aparte tener un poco más de, más de velocidad ok Este, que es esa técnica de poner una plataforma aérea gente Eh y esto lo que va a hacer es que te, esté saltando ok Vas a saltar así como un conejo, vas a saltar cual conejo Eh como ven yo estoy saltando todo el tiempo Y aquí la cosa es esperar a que tu, tu contrincante se acerque a tu plataforma más que nada Y pues esperarlo no, este y ya cuando, cuando, cuando se empiece a acercar Pues intentar darle, darle golpes Y es más que nada dominar a, a la plataforma gente Porque es un pvp totalmente diferente adentro de la plataforma men Porque es como que si, si aprendes a manejar esta plataforma Eh te va a ayudar muchísimo para, para pelear aquí adentro Y si tienes buen aim men, o sea vas a dar muchísimos críticos Y vas a, vas a hacer un quick drop excelente gente Más que nada sirve para, para quick dropear esta, esta plataforma Para dar más críticos y ir un poquito pues más rápido no, también Eh así que pues una técnica bastante que les recomiendo Y más que nada pues es practicarla no, practicarla Eh y les puede ser de bastante ventaja ok Les puede servir también de bastante en un momento crítico Para despistar a tu enemigo Y bueno pues esta técnica que les recomiendo muchísimo utilizar Y que la verdad es de, de las mejores técnicas, las que más les podría recomendar Y la que más está de moda últimamente pues en los rangos este, más altos Que son diamante y master Eh también esmeraldas, muchísimos esmeraldas la utilizan Pues es la técnica del agua ok Este, hay muchas formas de utilizar esta técnica ya que pues Eh pues este, utilizarla incluso en escaleritas Este así, puedes hacer incluso una, una torrecita así tipo una plataformita Y también utilizarla, eh la puedes utilizar en, en bastantes, en bastantes este, ejemplos No, eh bueno la que, la que yo más utilizo pues es este Básicamente que cuando el adversario se te vaya acercando Más que nada pones el agua, eh y lo despistas ok El vato puede, eh seguramente se vaya a despistar Y el vato quiere quitarte tu agua básicamente Eh pero bueno tu ahí es donde debes aprovechar Aquí solamente lo esperas a que, a que venga corriendo a por ti Eh aquí, y aquí es donde tienes que aprovechar ok A veces que no, que no les va a salir obviamente Pero más que nada pues debes aprovechar el, el momento ok Este, miren Bueno pues aquí, aquí les va un ejemplo vatos este Solamente es esperarlo, esperarlo a que, a que venga por ti Y pues cuando, cuando lo enganchas en el agua ok Ahí es donde tienes que aprovechar para darle el crítico ok Porque lo más seguro es que el vato se vaya a despistar Eh no se va a poder mover casi nada básicamente Eh pero bueno es hacer esto, eh el agua Miren o sea ahí, ahí es donde debes aprovechar men Porque los vatos se pueden trabar o X cosa Y es donde hay que aprovechar Yo creo que ya, yo creo que ya está bastante bien entendido Hay veces que les pasará esto de que el agua se bogea Y la tira mal o así Pero bueno aquí este, es una técnica bastante útil Y ahí va otro ejemplo gente Bueno gente, otro ejemplo donde puedes usar esta, esta técnica Es hacer este, tal vez un, un pequeño muro Como los de Donald Trump Y pues ya cuando el vato se te vaya acercando Este, no se va a dar cuenta de que traes el cubo de agua en la mano Que es donde tienes que aprovechar men Porque solamente pones el cubo de agua Y ahí es donde se va a trabar men Si ven eso, o sea es bastante, bastante útil Bastante efectivo Ya que va, 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 va a dropear muchísima, muchísima más agua Que si lo hicieras de este, de este método no Este, así que pues Aquí les voy a enseñar más, más útil Eh, lo más seguro es que lo, lo vayas a despistar aquí También cuando, cuando haga eso de, de poner bloques así Tú lo que tienes que hacer es más que nada Eh, darle un cañazo y agarrarle el crítico Ok, aquí como pueden ver Eh, se despistan mucho, ok Es una técnica que les recomiendo bastante Una técnica para erradicar el tip 2 Este, con el tip 3 gente Pues sería que cuando tu adversario se vaya acercando Este, cuando esté haciendo esto Pues básicamente, solamente lo esperas Este, a que venga corriendo Y le colocas agua, ok Le pones agua en, en toda la cara Y como ven aquí pues se va, se va a trabar un poco Y aquí es donde tienes que aprovechar para, para dar Corre, 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 amigo mío Ok, aquí es donde lo, lo tienes que trabar Y básicamente pues, intentarle hacerle así, ok Hasta que el vato se aburra O también lo mismo, le puedes poner lava Este, que también es una técnica Bueno gente, una técnica para alguien que esté campeando No sé, por ejemplo, te encuentras alguien campeando en un arranque O algo, es una técnica bastante, bastante sencilla Y bastante útil Eh, que lo puedes usar para destrozarle la vida a los campers, no Pero bueno, básicamente, pues aquí está, no El fucking camper asqueroso Solamente tienes que llegar, este Quitarle un bloque por aquí Ponerle agua, este, lava Ponerle un bloque, gente Y ya no se va a poder salir de ahí, gente, ok Eh, también si quieres, este Que puede ser ¿Qué? Ah, sí, sí, este, también Ya cuando esté así, este Cuando se esté asfixiando, ven Solamente le agarra los hits aquí por debajo Y como ven ahorita, pues el vato está en la obsidiana El pobre vato Eh, pueden ver aquí que está encerrado en la obsidiana Y no puede salir, men Es muy difícil A menos que intente quitar la obsidiana Que de hecho ya lo está haciendo Pero para que no pase eso Pues solamente le quitas un bloque de abajo Y le empiezas a pegar, ¿no? Pero bueno, gente Pues esos fueron los tips de el día de hoy Este, también unos consejillos que les podría dar Este, sería que Eh, pues este Para, para ser más rápidos con su hotbar y todo Pues que, no sé Por ejemplo, el 4 En vez de ponérselo en el 4 Se lo pongan en la R, ok El, el 7 Por ejemplo Se lo pongan en la C, etc Este, solamente les voy a enseñar mis controles Para que vean bien el ejemplo Como ven, yo el 1 El 1, este Yo lo tengo en la Q El 4 lo tengo en la R El 6 lo tengo en la C Eh, etc ¿No? Más que nada Eh, también si su mouse tiene macros Este, o sea Accesos rápidos también en su mouse Que tenga botoncitos extra Más que nada Pues también los pueden utilizar, ¿no? Que también se los recomiendo bastante Y pues que también, ¿no? No está de más este Usar algún que otro mod Que también te da bastante ventajilla Eh, como en el toggle sneak O el toggle sprint Que es para correr sin Sin, este Sin tener que estar todo el rato ahí con el control Que también cansa a veces, ¿no? Eh, y pues que ya son Legales y ya casi toda la gente lo usa Así que no hay problema ninguno 120 superlikes en este video Para otros, otro video Una segunda parte de tips y consejos También gracias a Marco Por ayudarme a hacer mi Pues mi experimento Mi rata de laboratorio Básicamente Eh, con la que experimentamos Y eso Eh, ahí va a estar su Twitter En la descripción Eh, pero nada gente Nos vemos en un siguiente video Eh, y nada Adiós Chau ¿Algo que tienes que decir, Marco? Eh, nada Quiero que me diga Ay, ay Bye 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 Bye